¿La geografía será netamente una ciencia social o es netamente una ciencia natural? Bueno, hay que tener en cuenta que las ciencias sociales se dedican al estudio de los cambios de las transformaciones sociales, ¿bien? Mientras que las ciencias naturales a la transformación del medio, de la naturaleza. Entonces, viendo esta cuestión, viendo esta situación concreta, ¿bien? La geografía vamos a definirla de la siguiente forma, ¿no? Como una ciencia intermedia, interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque reúne elementos de las ciencias sociales y reúne también elementos de las ciencias naturales. ¿Bien? Entonces, ¿por qué decimos elementos de las ciencias sociales? Porque lo que nos interesa es cómo afecta la geografía en el espacio humano, en nuestra sociedad. Pero a su vez es una ciencia natural, ¿por qué? Porque también estudia los fenómenos del mundo, ¿bien? Los fenómenos geográficos, la dinámica de la naturaleza. Entonces, esta interrelación de la actividad humana, o sea, de la sociedad, con la dinámica de la naturaleza, ¿se va a realizar en dónde? En el espacio geográfico. Y ahí está el campo de estudio de la geografía, ¿no? La interacción entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Bien? ¿En dónde se da esta interrelación, esta interacción en el espacio geográfico? ¿Bien? Entonces, hay que comprender muy bien esto, para que nosotros podamos entender que es una ciencia, ¿no? Que coge elementos de las ciencias sociales y elementos de las ciencias naturales. Entonces, por ejemplo, si ustedes postulan a San Marcos, van a encontrar que la escuela de geografía, la escuela académico-profesional de geografía, se encuentra en las facultades sociales. Sin embargo, hay una carrera que se encuentra en la famosa facultad de cinco escuelas, ¿no? Que es una serie de ingenierías, ¿no? Y una de esas escuelas es la ingeniería geográfica. Entonces, algunos plantean de que la escuela de geografía y la escuela de ingeniería geográfica deberían de abrir una facultad, que se llame Facultad de Ciencias Geográficas, ¿no? Ahora, las ciencias sociales son muy amplias, ¿bien? Son muy amplias. Entonces, si nosotros cogemos estrictamente que todas las ciencias sociales deberían concentrarse, por ejemplo, en un ámbito académico, en una facultad determinada, en San Marcos tendríamos que hasta la economía y el derecho serían parte de esta facultad, ¿bien? Entonces, ahí ustedes se pueden ir dando cuenta ya de cómo es bien complejo definir si la geografía es una ciencia social, es una ciencia natural, ¿bien? Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que coge ambos elementos, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, ¿no? Y de manera concreta, estudia la interrelación, ¿no? De la actividad humana y de la dinámica de la naturaleza, ¿en dónde? En un espacio geográfico, ¿bien? Ese va a ser su campo de estudio. Ahora, la UNESCO, la UNESCO ya, este, en la década del 50, va a definir a la geografía como la ciencia que localiza, describe, explica y compara todos los fenómenos geográficos que ocurren en la Tierra y la influencia de ellos que causan, que ellos causan sobre la vida del hombre. O sea, todos aquellos fenómenos que encontramos en la naturaleza y su impacto que tienen sobre nosotros. Por ejemplo, a ver, pensemos, ¿cuál fue el último gran fenómeno geográfico que nos afectó directamente a nosotros? A ver, recuerden, ¿en qué año fue? No fue hace mucho. Si son tímidos de hablar, pueden decírmelo al chat. A ver. ¿Cuál fue ese fenómeno geográfico? Así, de gran escala, que afectó a todo el Perú. ¿Cuál fue? A ver, ¿recuerdan? A ver. Ahí está. ¿Lo leen? ¿Qué dice ahí? El fenómeno del niño, que causó las inundaciones, ¿no? ¿Afectó la vida del hombre? Claro que sí. Nos afectó directamente, ¿no? Se dio una crisis en donde los cultivos y principalmente las viviendas de las personas en la zona norte de nuestro país se vieron afectadas por las intensas lluvias, por los desbordes, etcétera, ¿no? Ahora, el Perú es un país, ¿no? Bien multidiverso geográficamente hablando, ¿no? Si cuando estudiamos nosotros el relieve del Perú, vamos a ver de que somos una síntesis geográfica, que quiere decir que tenemos elementos geográficos, ¿no? Que se encuentran en todo el mundo, pero que están en el Perú, ¿no? Cordilleras, por ejemplo, grandes quebradas, inmensos valles, ¿no? Cuencas hidrográficas, una gran variedad de hechos geográficos que se encuentran en nuestro país, ¿bien? Así como también hay una gran variedad de hechos geográficos, también hay una gran variedad de fenómenos, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Podemos mencionar lo siguiente. En la costa, ¿qué vamos a tener? En la costa vamos a tener los famosos huaicos, ¿no? En la zona altoandina, en la zona altoandina, ¿qué podríamos encontrar? A ver, los friajes, principalmente en la zona sur. Es así. Y en la costa también podemos agregar los terremotos, ¿no? Los terremotos. Claro, ojo, no quiere decir que no haya huaicos tampoco en la zona altandina o en otros lugares, pero principalmente afectan en la costa, ¿no? En la costa norte, sobre todo los huaicos, los terremotos en la costa. ¿Y por qué nos afectaría los terremotos en la costa? Sencillo, pues, por nuestra cercanía al límite entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Bien? Entonces, ¿la geografía qué va a hacer? Va a explicar cómo estos fenómenos geográficos afectan la vida del hombre. Por ejemplo, en base a estos tres fenómenos geográficos recurrentes en nuestro país, las antiguas culturas, o muchas de las antiguas culturas, vieron su fin. Por ejemplo, si estudiamos la cultura mochica, varios autores, varios arqueólogos, aducen que la caída o el derrumbe de esta cultura se debe a que este, se debe a que el fenómeno del niño afectó la agricultura en la zona. Muy bien. Entonces, vemos cómo un fenómeno geográfico va a influenciar en la vida de los seres humanos. Sin embargo, no le he puesto una diapositiva, pero creo que es muy importante mencionar el eterno debate que hay en la geografía acerca de las tendencias. Bien. Así de concreto. Son las siguientes. El determinismo geográfico o el posibilismo geográfico. ¿Qué quiere decir el determinismo geográfico? Que los aspectos geográficos son los que van a determinar el rumbo de una sociedad. Por ejemplo, ¿no? El medio geográfico, ¿no? Rige el desarrollo cultural de los pueblos. O sea, que el medio ambiente determina en forma absoluta la vida del hombre y su forma de actuar. ¿Bien? Entonces, bajo esta teoría del determinismo geográfico, esto se va a comenzar a difundir bastante en el siglo XIX. Si tú recuerdas en historia, en el siglo XIX, en el siglo XIX, aparecen, ¿no? Aparece el imperialismo. O sea, las potencias, las potencias europeas, ¿no? Las grandes potencias capitalistas comienzan a expandirse por todo el mundo. Y una idea, una teoría que van a utilizar para poder conquistar a otros pueblos es esto del determinismo geográfico. ¿Por qué? Porque en función a que una sociedad y su cultura se desarrolla en base a lo que le ofrece la naturaleza, ellos van a decir, bueno, los pueblos del sur, como África, por ejemplo, tienen una serie de recursos al alcance de la mano. Y eso es cierto, ¿no? La extensa llanura o la sabana africana, ¿no? Y su gran cantidad de recursos, tanto en flora como en fauna, así como recursos natural o minerales. Bien. Hace de que estos pueblos no se vean en la obligación de esforzarse para poder sobresalir, para salir adelante. Cuestión muy distinta que es en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde no hay una amplia variedad de recursos. Bien. Entonces, ¿qué hicieron estos países? Comenzaron una expansión y terminaron repartiéndose África como una torta. Bien. Ahora, esta teoría también va a servir para justificar el fracaso de tal o cual civilización, no en base a sus contradicciones como sociedad, sino por un hecho geográfico. Por ejemplo, si mañana ocurriese un gran terremoto en el Perú, ¿todo colapsaría? Si es así, entonces, algunos van a centrar en que el problema fundamental no es la estructura interna de la sociedad peruana, no es, por ejemplo, los casos de corrupción, las relaciones de explotación, el abandono del Estado, no. Ese no va a ser la causa principal. ¿Cuál sería la causa principal del colapso del Perú? Sería el terremoto. Bien, la gente diría, bueno, ha sido el terremoto, entonces, por ende, no, no, este, se ha destruido o ha colapsado el país. Bien. Sin embargo, el posibilismo geográfico es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Qué dice? ¿No? Que el posibilismo geográfico, bien, el medio ambiente influye, pero no determina. O sea, ¿qué quiere decir que influye? Que precisamente, pues, los condiciones geográficas de un país van a favorecer a que tal o cual cultura, civilización, etcétera, puedan desarrollarse aprovechando estos recursos o bien tengan aspectos más difíciles para poder desarrollarse. sin embargo, lo que va a definir el rumbo de esa sociedad, de esa civilización, no es el aspecto geográfico, sino su aspecto social, el aspecto interno. Entonces, volviendo al ejemplo de que si hubiese un terremoto y el Perú colapsara, bajo el posibilismo geográfico, podríamos decir que la causa principal del colapso del Perú no es el terremoto, ¿cuál serían? Sus aspectos internos. Y ahí tendrían que ustedes ponerse a analizar, pues, ¿cuál serían? Las relaciones de explotación, ¿no? Las relaciones capitalistas, el abandono del Estado, los casos de corrupción, ¿bien? Y ya sería otro tipo de debate, ¿bien? Pero creo que quede bien en claro, ¿no? las diferencias entre estas grandes escuelas, ¿bien? Esto era un eterno debate en el siglo XX, ¿bien? El día de hoy ya no es, ya no se trae tanto a población, ¿por qué? Porque en la ciencia ya no se quiere discutir, ¿no? Ya no se quiere polenizar sobre este, el carácter de tal o cual ciencia, ¿bien? Entonces, es algo de que al menos lo traigo aquí para que ustedes lo puedan tener en cuenta y puedan ya ir forjando sus ideas, ¿bien? Ahora, continuando con la clase, hemos hablado del espacio geográfico. La pregunta es, ¿cómo se organiza el espacio geográfico? Entonces, el espacio geográfico, ¿no? El espacio geográfico, en primer lugar, es el lugar donde se desarrolla la relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿bien? es aquella parte de la Tierra en donde vivimos y desarrollamos nuestras actividades. O sea, en el espacio geográfico es donde el ser humano realiza sus actividades, ¿no? En donde está en la superficie, en la superficie. ¿Muy bien? Sin embargo, ¿la geografía se va a limitar solamente al estudio de la superficie? No. Se va a limitar también al estudio de las estructuras internas, ¿bien? Por eso es que van a haber temas como, por ejemplo, la formación del relieve y vamos a hablar de las fuerzas intrusivas y las fuerzas extrusivas, ¿no? Por ejemplo, en las fuerzas intrusivas vamos a hablar del vulcanismo, ¿no? O del tectonismo. Y eso no se encuentra en la superficie. Se encuentra ¿en dónde? En el interior, ¿no? De nuestro planeta. ¿Qué más? Vamos a hablar sobre la geósfera, y las capas, ¿no? La corteza, el manto y el núcleo, ¿bien? Entonces, no solamente la geografía se va a dedicar al estudio del espacio geográfico, ¿bien? Por ejemplo, si estamos diciendo de que la geografía es una ciencia que afecta, que estudia la relación entre el hombre y la naturaleza, un terremoto no se genera en la superficie, se genera en el interior de nuestro planeta, ¿bien? Entonces, por ende, también vamos a estudiar algo, cómo está compuesto nuestro planeta, ¿bien? Pero lo que ven ustedes acá en este esquema es sobre los hechos geográficos. ¿Qué cosas son los hechos geográficos? Son los elementos o componentes del espacio geográfico que resultan que resultan que resultan de dos variables. Primera variable de la actividad humana y segunda y principal variable de la naturaleza, ¿bien? De la naturaleza. O sea, la Tierra va a ir moldeando su paisaje, ¿bien? Va a ir moldeando su forma y esto va a ser principalmente por acción de la naturaleza, ¿bien? Pero vamos a dejar la naturaleza para después porque vamos a hablar ahorita de los hechos geográficos humanos, ¿bien? En los cuales los hombres para el desarrollo de su sociedad, para el desarrollo de la civilización, han ido moldeando el paisaje, lo han ido transformando. Por ejemplo, aquí ven ustedes la fotografía de una ciudad altoandina, de una ciudad andina, ¿no? ¿Cómo creen que se llama esa ciudad? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo creen que se llama esta ciudad? Esta ciudad es la de... Esta ciudad es la Oroya, ¿bien? Es la ciudad de la Oroya, es una de las ciudades mineras más importantes del Perú y de Latinoamérica, ¿bien? Aquí hay una... Aquí es donde se procesa el cobre principalmente. Entonces, la Oroya se encuentra contaminada. Por ejemplo, si ustedes quieren viajar a Huancayo o quieren ir al centro del Perú, necesariamente, si salen de Lima, van a tener que pasar por la Oroya, ¿bien? Y van a ver, pues, cómo el manto de nieve que hay sobre la superficie va cambiando de color a un color negrizo, ¿bien? Entonces, esta modificación del paisaje, podríamos decir, este hecho geográfico, este hecho geográfico, responde a una actividad humana, ¿bien? Responde a una actividad humana. Y así vamos a ver, pues, una serie de ciudades, ¿no? y de construcciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero unir una montaña con otra montaña? Tengo que construir un puente, ¿no? Y ese puente es actividad humana. Por ejemplo, los chinos, ¿no? Los chinos han construido gigantescos puentes sobre sus montañas. ¿Qué más? Los chinos, en el mar del Asia meridoneal, o también conocido como mar de China meridoneal, o sea, mar al sur, sur de China, ¿bien? Han construido islas artificiales, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los seres humanos tenemos capacidad de poder construir ¿no? Nuevos hechos geográficos, ¿bien? Lo que a la naturaleza le puede tomar miles de años o cientos de años, los seres humanos aceleran ese proceso. Aceleran ese proceso. ¿Gracias a qué? Gracias a sus fuerzas productivas, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Bien? Sin embargo, ¿cuál es un problema? La contaminación ambiental, ¿bien? Es la contaminación ambiental debido a que el desarrollo de la gran industria requiere el consumo de combustibles fósiles y estos combustibles fósiles ¿qué generan? Los gases del efecto invernadero que provocan el cambio climático, ¿muy bien? Provocan el cambio climático. Sumado a ello, algunas actividades económicas como en nuestro país que también son unas grandes causantes de la contaminación como el caso de la minería, ¿bien? El caso de la minería. Entonces, estos hechos humanos van a moldear los paisajes, ¿no? Van a constituir hechos geográficos. Pero el principal agente transformador de la naturaleza es la misma naturaleza, ¿bien? Desde antes que existiera la humanidad, ¿bien? Desde antes que existiera la humanidad, la tierra ha ido moldeando, se ha ido cambiando. ¿Bien? Si bien es cierto, los seres humanos pueden transformar un paisaje, ¿no? En un determinado momento, la naturaleza podría destruirlo, por ejemplo, ya sea con un gran terremoto, ¿no? O ya sea con una, un poderoso tsunami, etcétera, ¿no? Podría destruir alguna construcción humana. Entonces, la naturaleza sigue siendo el principal agente modificador del paisaje, modificador del espacio geográfico. Entonces, ¿qué vamos a ver que es un hecho geográfico, ¿no? Podrían ser las cordilleras, los océanos, ¿no? Que son inherentes al desarrollo de la tierra. Conforme la tierra ha ido avanzando, ha ido constituyendo su forma actual, estos hechos geográficos, ¿no? Naturales, hechos de la naturaleza, han ido apareciendo. Por ejemplo, aquí que vemos, ¿no? al fondo las cordilleras y aquí una pequeña cascada, ¿no? ¿Dónde se filtra el agua? Bien, ¿dónde se filtra el agua? Bien, ¿qué más podemos ver en nuestro país? Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no? Un hecho geográfico principal que va a determinar, ¿no? Que va a influir directamente en nuestra composición geográfica, ¿no? Y en la gran cantidad de recursos naturales que tenemos. Por otro lado, un fenómeno geográfico es un proceso natural pero de gran intensidad y relativa corta duración, ¿no? Sin embargo, este fenómeno de gran intensidad, ¿qué hace? Transforma, ¿no? el espacio, o sea, lo transforma. Por ejemplo, un terremoto, ¿no? Un terremoto puede transformar drásticamente el paisaje geográfico, un hecho geográfico. Si recordamos a finales del siglo XIX, estudiamos la historia, se va a dar la explosión volcánica más grande, la del Krakatoa, ¿no? ¿Qué hizo este volcán en esta isla? Dividió la isla en dos, o sea, cambió drásticamente el paisaje, ¿no? Entonces, mientras que un hecho geográfico natural toma tiempo para que se conforme, como por ejemplo la cordillera de los Andes que pasaron miles de años, para que lo logre conformarse, un fenómeno natural en un corto periodo puede transformar, cambiar, ¿qué cosa? El hecho geográfico, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser otros fenómenos geográficos? Por ejemplo, ¿no? Un terremoto, tsunami, una lluvia torrencial, los huracanes, ¿no? Y aquí como está en la diapositiva, la erupción, una erupción volcánica. ¿Bien? Entonces, estos fenómenos naturales, cuando afectan, cuando afectan directamente la vida del hombre, se le conoce como desastre natural. ¿Bien? Por ejemplo, se puede dar un terremoto en, digamos, en el fondo del mar. Puede aparecer una dorsal, ¿no? Una nueva dorsal submarina o se puede abrir una grieta. ¿Cambia el paisaje submarino? Claro que sí. Pero si no afecta al hombre, entonces, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ningún ser humano se ha visto perjudicado. Bien, entonces, si no afecta al hombre, es un fenómeno geográfico. Pero si afecta directamente al hombre, por ejemplo, si el terremoto, como el de Japón, ¿no? Afecta a miles de vidas, afecta a la economía, afecta a nuestras actividades, entonces, ¿qué quiere decir? Que se convierte en un desastre natural. ¿Bien? Vayan aprendiendo esa diferencia entre un fenómeno natural y un desastre natural. ¿Bien? Por otro lado, por otro lado, vamos a ver cómo es que aparecen los geosistemas, ¿no? ¿Qué son los geosistemas? A ver. Son los espacios geográficos, ¿no? En donde los elementos naturales y sociales van a convivir, o sea, se van a vincular, ¿bien? Se van a vincular. ¿Cuáles son estos elementos sociales? La sociósfera, también conocida como la antropósfera. ¿Bien? La sociósfera, o también conocida como la antropósfera. ¿En dónde va a vivir quién? Pues va a vivir el ser humano, ¿no? Va a vivir el ser humano. Bien. Y por otro lado, vamos a tener a los otros elementos de la naturaleza, como la litósfera. Generalmente, el hombre, ¿sobre qué se levanta? Sobre la litósfera, la capa de rocas. O sea, el suelo que nosotros estamos pisando. ¿Bien? Luego vamos a tener la hidrósfera, indispensable para nuestra vida, ¿no? Que es el agua. La atmósfera, ¿no? El viento, el aire, ¿no? Y lo que nos protege, obviamente, de la interferencia directa de los rayos del sol. Y por último, la biosfera, que es la capa de vida. O sea, los animales y las plantas. Bien, los animales y las plantas que se encuentran sobre la litósfera y que nos van a servir a nosotros ¿de qué? Nos van a servir de alimento. Bien, nos van a servir de alimento. Entonces, estos sistemas, ¿no? están interrelacionados, ¿no? Están interrelacionados y afectan directamente ¿a quién? Al hombre, ¿no? Afectan directamente al hombre. Si hay un desbalance, si hay un desbalance, por ejemplo, imagínate que desaparezca una de estas, todo también desaparecería. No puede existir biosfera, bien, mejor dicho, afectaría al hombre, ¿no? No es que todo desaparecería, sino que afectaría a todo el hombre, bien, a la sociósfera. Si la litósfera se afecta, afecta a la actividad humana. Si la atmósfera se afecta, afecta a la actividad humana, bien. Entonces, la interrelación de estos elementos naturales con las actividades humanas es indispensable para que nosotros podamos desarrollar nuestra sociedad, bien. Sin embargo, en los últimos años, con el calentamiento global y con las emisiones de los gases del efecto invernadero, ¿no? El cambio climático, entre otros problemas ambientales, ¿no? Han hecho de que se ponga en peligro, pues, este equilibrio. Ahora, en los últimos años ha aparecido el concepto de conflicto socioambiental, bien, los conflictos socioambientales, bien, en la cual un grupo de pobladores se opone a diversas actividades económicas que consideran que, y en realidad, está comprobado, ¿no? Contaminan. Por ejemplo, en el Perú es la minería, pero en otros lados, por ejemplo, es los grandes movimientos sociales contra los pozos petroleros, ¿no? Ya que un derrame petrolero contamina el océano. Otros conflictos socioambientales se dan contra las plantas de energía nuclear, bien, y así a lo largo del mundo vamos a tener esta gran cantidad de conflictos socioambientales. En el caso de nuestro país, los más fuertes son los de la minería, bien, los más fuertes son los de la minería. Por ejemplo, vamos a tener el caso de último, nada más, en el Valle del Tambo, ¿no? En Arequipa. Entonces, esta, este, este conflicto afectaba a la sociosfera, por supuesto, afectaba a toda la sociedad, y también vulneraba esto de aquí, la biosfera. ¿Por qué? Ah, la biosfera y la hidrosfera. ¿Por qué? Porque la minería lo que iba a hacer es, por un lado, consumir buena parte del agua, del río Tambo, bien, la minera en este caso, ¿no? Este, en el Valle del Tambo, tía María, iba a consumir los recursos hídricos que utiliza una parte de la sociosfera. ¿Quiénes? Los agricultores. Bien, y a su vez, iba a afectar, ¿no? Los cultivos, iba a afectar a sus ganados, que en su momento, que en ese lugar desarrollan, ¿no? Mis, ¿me estás hablando? Sí, profesor, disculpe que lo interrumpa, le quedan tres minutos para que pueda, este, me dice. ¿No son dos horas? Porque, creo que se va a volver. Sí, lo que pasa es que vamos a cerrar, va a haber un receso de diez minutos y luego nuevamente regresamos, no se preocupe. Claro, yo ya había planificado eso ya. Sí. O sea, cerramos y luego abrimos, ¿no? Voy a terminar esta parte y ya la siguiente hora continúo con la explicación de la otra parte de la diapositiva. Ya, ya profesor, está bien. Ya. Bien. Entonces, ahí vemos como este conflicto socioambiental, ¿no? Ponen evidencia, pues, cómo se pone en desequilibrio, ¿no? La armonía que hay entre la sociosfera y la hidrosfera. Bien. Ahora, pero podríamos llegar a deducir entonces, profesor, ¿no debería de darse la minería? No, no, un momento. No es que no deba de darse la minería, la minería es importante para el desarrollo de nuestro país porque genera una gran cantidad de activos. El problema es cuando la minería, ¿no? Afecta, afecta directamente, afecta directamente, ¿no? Al medio ambiente y una actividad humana indispensable como la agricultura. Bien. Entre la agricultura y la ganadería, la agricultura debería de tener mayor relevancia, mayor importancia. ¿Por qué? Porque genera los alimentos, pues, que van a consumir, que van a comer buena parte de nuestro país. Bien. Por ejemplo, hay lugares donde la minería no afecta, como por ejemplo en el caso de las Bambas, ¿no? En el caso de la minería de las Bambas, bien, no hay ninguna cuenca hidrográfica, no hay ninguna zona de agricultura. ¿A qué se dedican principalmente esas gentes? Al pastoreo. Bien, entonces, ahí ya es otro tipo de conflicto. Bien, muchachos, entonces, nos vamos a detener hasta aquí, bien, ya, la siguiente parte tiene que ver un poquito de cómo ha sido la evolución histórica de la geografía y los principios, bien, hasta aquí nos vamos a llegar. Hay pocas las disciplinas científicas debido a que a la fuerte influencia religiosa, debido a la fuente, a la fuerte influencia religiosa, bien, sin embargo, el conocimiento ¿dónde se va a reservar en el Medio Evo? En los monasterios. Ahora, van a haber otras civilizaciones que van a desarrollar la geografía y no necesariamente van a ser en Europa Occidental. ¿En dónde vamos a tener? Por ejemplo, en Arabia, ¿no? Los árabes van a comenzar a estudiar, ¿no? Los aspectos de la geografía, principalmente aspectos descriptivos, bien, aspectos descriptivos. Vamos a tener también los aportes de los chinos, bien, entonces, sin embargo, como nuestra sociedad es eurocentrista, o sea, centramos en los acontecimientos europeos, para estudiar este, este, los hechos de la Edad Media en la geografía, vamos a recorrer ¿a quién? A un viajero, el más conocido de Europa en esta época, Marco Polo. Bien, en sus viajes al Lejano Oriente, va a describir, ¿no? Cómo era, por ejemplo, la ruta de seda y la ruta de las especies, ¿no? Entonces, es una cuestión que, este, es un personaje que nos va a ayudar a comprender, ¿no? Cómo hay el aspecto geográfico en buena parte del Asia. Ya en la Edad Moderna, ¿no? Vamos a tener a Bernardo de Barenius, un personaje que también, un ilustrado, ¿no? Que va a formar parte de la enciclopedia. Pero, la geografía como ciencia, como tal, ¿no? Así, que explicada, ¿no? Que, no solamente va a caer en una cuestión metafísica, ¿no? De decir, bueno, o descriptiva, sino va a, este, va a querer explicar un fenómeno geográfico de manera analítica, será con Alexander von Humbold, ¿no? Ya es en la Edad Contemporánea, en donde vamos a tener este desarrollo científico. Con Alexander von Humbold, conjuntamente, con otros pares, ¿no? Como Karl Richter, por ejemplo, o como Vidal de la Blech, en donde, se va a comenzar a fundamentar más el aspecto científico de la geografía, ¿no? Se va a comenzar a ir configurando, ¿qué cosa es el espacio geográfico? Se va a ir configurando, ¿cuáles son, por ejemplo, las causas de cuál o tal fenómeno? Entonces, históricamente hablando, los seres humanos han buscado explicar los fenómenos naturales en base a entes metafísicos. Por ejemplo, yo recuerdo que en los fenómenos del 2017, en la época de los huaicos, bastantes iglesias, ¿no? En este caso, las iglesias evangélicas, ¿no? Los que cobran el diezmo a sus feligreses, explicaban que los huaicos eran producto del castigo divino, ¿bien? Así como estaba el diluvio en la Biblia, lo mismo estaba mandando Dios ahora, ¿por qué? Porque había niños que se portaban mal, ¿no? Porque eran malcriados, les respondían a sus padres, otros, ¿no? Y frente a otros problemas sociales, ¿no? Como por ejemplo, yo me recuerdo que en esa época se hablaba bastante sobre los homosexuales, ¿no? Y como los religiosos son homofóbicos, entonces también le echaban la culpa a ellos, ¿no? Que por culpa de ellos es que Dios está castigando y desatando su ira. Pero, esta no es una explicación científica, ¿no? Según Alexander von Humboldt, ¿qué podríamos entender nosotros? Que hay una causa para todos estos fenómenos, ¿no es así? Hay una causa para todos estos fenómenos y esta causa sería, pues, los distintos comportamientos geográficos, como por ejemplo, las lluvias, ¿no? Y porque vienen las lluvias y ya ahí vamos a ir explicando, ¿no? Vamos a ir retrocediendo hasta llegar al fenómeno del niño, ¿no? Que tiene que ver con la corriente peruana y la corriente cálida boreal, ¿no? Que al chocar en la costa norte del Perú genera una gran cantidad de nubes, ¿no? Y el incremento y estas nubes incrementan, ¿no? La cantidad de lluvias y por ende incrementa el caudal de los ríos, ¿no? Y de ahí los desbordes, ¿bien? Entonces, esta sería una explicación científica, ¿no? Distinta a la explicación metafísica que a lo largo de toda la historia se ha querido desenvolver, ¿no? Para explicar algún hecho geográfico, ¿bien? Ahora, ya para ir avanzando en la cientificidad de los procesos de la ciencia geográfica, vamos a hablar ahora de los principios de la geografía, ¿bien? Estos principios son la base del estudio de la geografía, ¿muy bien? Y brindan los pasos a seguir para que conozcamos el espacio geográfico, o sea, son los que sintetizan el desarrollo histórico de la geografía por cuando cada uno represente etapas o tendencias de su relación, ¿muy bien? O sea, nos van a servir para poder conocer, para poder analizar el espacio geográfico, ¿bien? O sea, podríamos dividirlo así, ¿no? Por ejemplo, los principios de descripción, ¿no? Los principios de relaciones causales y los principios de cambio, ¿no? En cambio, a los principios de descripción, o sea, ¿qué quiere decir? Que van a describir, van a narrar cómo se desenvuelven los acontecimientos geográficos o los hechos geográficos, vamos a tener al principio de localización y el principio de descripción. En el principio de localización es simple, su mismo nombre lo dice. Sirven ¿a qué cosa? A localizar, a ubicar el lugar exacto donde se desarrollase tal o cual fenómeno geográfico. Por ejemplo, si yo te digo, el terremoto del 2007 tuvo como epicentro la ciudad de Pisco, ¿no? ¿Qué puedo decir? Que estoy aplicando el principio de localización. Muy bien, estoy aplicando el principio de localización. Además, ¿no? Tendríamos que aplicar aquí otros elementos, ¿no? Como por ejemplo sus coordenadas, ¿no? Tanto su latitud como su longitud e inclusive, ¿no? Si es necesario su altitud. Bien. Entonces, este principio va a ser planteado por Friedrich Raxel, ¿no? Un alemán, Friedrich Raxel. Bien. Por otro lado, vamos a tener el principio de descripción en la cual se enumeran las características del hecho o fenómeno geográfico, ¿no? Por este medio, ¿no? Vemos los rasgos más importantes del hecho geográfico. ¿Para qué? Para poder comprender de mejor manera el fenómeno. Por ejemplo, centrando en el caso del terremoto, ¿bien? Podríamos describir algunas cuestiones, ya sea, bueno, este terremoto ocurrió a tal hora en la noche, ¿bien? Tuvo tanta cantidad de magnitud de fuerza liberada, ¿muy bien? Destruyó tantas casas, ¿bien? Entonces, ahí vamos ya a qué cosa, vamos describiendo, vamos narrando cómo es que este hecho geográfico afecta a la, en este caso, en Pisco, ¿no? Entonces, ya se van conociendo más elementos, ¿no? Para poder comprender de una manera más profunda este terremoto, ¿no? Si no es el terremoto, por ejemplo, podríamos hablar de este, el caso de las lluvias, ¿no? En el 2017, ¿no? Estas lluvias principalmente se desataron ¿en dónde? En la costa norte, ¿no? En la costa norte. ¿Cuál fue el departamento más afectado? Fue Piura, ¿no? Y así vamos a ir conociendo una serie de hechos y vamos a ir narrándonos. ¿Para qué? Para conocer a profundidad este fenómeno. Bien. Luego habíamos hablado acerca de los fenómenos o los principios de relaciones causales, ¿no? En la cual van a buscar ¿qué cosa? Van a explicar la causa ¿bien? La causa de un hecho geográfico. Ya lo hemos explicado al momento de hablar en la fundamentación de Alexander von Humboldt sobre la ciencia geográfica, ¿no? Pero algo que ustedes tienen que entender es una ciencia, una ciencia nunca, pero de los nunca, te va a dejar a un cabo suelto. Siempre va a buscar ¿qué cosa? Tener una explicación para cualquier hecho, para cualquier acontecimiento, ya sea desde una ciencia social hasta un fenómeno de la física o de la química, ¿bien? Y en todo caso, aquel hecho que no pueda ser explicado aún, conforme pasa el tiempo y conforme se desarrolla la tecnología también y las herramientas para poder estudiarlo, se va a ir encontrando las respuestas a esas preguntas inconclusas. Muy bien, por ejemplo, el eterno debate, ¿no? Si la Tierra era redonda o plana, ¿no? Ya era resuelto desde la antigüedad, pero ¿con quién se pudo comprobar que la Tierra era verdaderamente redonda? Con Magallanes, ¿no? Cuando da la vuelta al mundo. Bien, luego vamos a ver que este principio, ¿no? Explica causas. Entonces, si cogemos estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el del terremoto de Hipisco, podríamos decir que la causa de un terremoto ¿cuál es? Es la liberación de las fuerzas internas, ¿no? De la Tierra, en este caso, que se encuentran en las placas tectónicas, ¿no? Otra causa puede ser lo religioso. Bien, ahora, también otro principio importantísimo es el de la comparación, en el que establece semejanzas y diferencias, ¿bien? Semejanzas y diferencias entre un hecho o fenómeno geográfico. Por ejemplo, podríamos comparar la costa de los países. ¿Qué pasaría si yo comparase la costa del Perú y la costa del Ecuador, ¿no? Podríamos decir que la costa del Perú es desértica, ¿no? Es desértica y la del Ecuador es más húmeda. Bien, o podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Que de las cadenas montañosas de los Andes que se encuentran en el Perú y en Chile y Argentina, las más altas son las cumbres argentinas y chilenas. ¿Será cierto esto? Claro, es cierto. En la Concagua, por ejemplo, se encuentra entre Argentina y Chile y llega casi a los 6.900 metros. En cambio, la cumbre más alta del Perú, ¿cuál es? El Huascarán, ¿no? Casi 6.600 y pico de metros, ¿no? Entonces, ahí estamos comparando, ¿no? ¿Qué más podemos comparar, por ejemplo? ¿No? Un terremoto. El terremoto de Ica y el terremoto de Santiago en Chile, ¿no? En el 2007 el de Perú y el del 2010 en Chile. ¿Por qué fue más destructivo el terremoto de Ica? No, disculpen, el terremoto de Chile que el terremoto de Ica. Simple, pues. Porque las ondas que se liberaron en el terremoto de Chile fueron de manera más corta, más efectiva, ¿no? Entonces, en pocos segundos, ¿no? Pero de manera muy potente, ¡pum! Se destruyó todo. En cambio, las ondas sísmicas liberadas en el terremoto de Ica se liberaron de forma paulatina, de manera lenta, de tal manera que las ondas duraron un largo tiempo. O sea, el movimiento sísmico duró alrededor de dos a tres minutos. Entonces, la liberación tenue de la energía permitió o hizo que no se destruyera de una manera tan contundente, ¿no? O que no sea tan devastadora el terremoto, ¿no? Ahora, por último, dentro de, este, el análisis de las relaciones causales o de los principios causales, vamos a tener a Jim Browns, ¿no? este personaje va a explicar, ¿no? Los cambios que se dan. O sea, los cambios que se dan en todos los fenómenos geográficos. ¿Bien? Los cambios que se dan. Entonces, todo hecho, todo fenómeno geográfico se va a ir transformando. Esto, ¿cómo lo podemos comprobar? Así de simple, con lo que ha ocurrido en la Tierra. ¿Bien? La Tierra, por ejemplo, no tiene eso tal forma, ¿no? Sabemos nosotros que, por ejemplo, por la teoría de la deriva continental, los continentes en un momento determinado estuvieron unidos, ¿no? Entonces, conforme fue avanzando este, el desarrollo geológico de nuestro planeta, los continentes se fueron separando, ¿no? Hasta tener la configuración actual. Entonces, han ido cambiando, han ido evolucionando. De igual manera, nuestro paisaje, ¿no? Por ejemplo, si ustedes estudian el Perú Antiguo, van a hablar sobre el periodo conocido como el Pleistoceno, en el Perú, ¿no? Donde la costa era más ancha, donde los glaciares en la sierra llegaban hasta los 3.500 metros, pero cuando se dio el Holoceno, un cambio, ¿no? Una transformación climatológica de nuestro planeta también cambió el paisaje. La costa se volvió más estrecha, más desértica, los glaciares retrocedieron hasta los 4.800 metros, entonces, el paisaje se transformó, evolucionó, cambió, ¿no es así? Entonces, este principio de evolución también se conoce como el principio de actividad, que quiere decir que todo está en cambio, que todo está en constante transformación, y la pregunta que deberíamos de hacer nosotros es, ¿el paisaje que nosotros conocemos se va a transformar? Claro que se va a transformar. ¿La tierra, tal cual como la conocemos, va a cambiar? Por supuesto que va a cambiar. Entonces, ya hemos estudiado, ¿no? De que no solamente es el papel de la naturaleza, sino también el papel de la humanidad, ¿no? En un rol fundamental de la transformación del paisaje, ¿bien? Las grandes construcciones que tenemos el día de hoy que afectan directamente el paisaje terrestre, ¿no? Que hacen que cambie. Y por último, ¿no? Por último, ¿no? La relación de conexión, ¿no? O relación, en la cual cada fenómeno está ligado, está relacionado, ¿no? Por ejemplo, una relación podríamos verlo así. El caso del fenómeno del niño con las lluvias, ¿no? Porque el fenómeno del niño cuando chocan la corriente de Humboldt o la corriente peruana con la corriente cálida boreal, ¿qué genera? Está relacionando directamente ¿con qué? Con las lluvias que van a caer sobre la costa norte de nuestro país o sobre diversas partes del territorio peruano. ¿No es así? Por ejemplo, el terremoto, el terremoto de Yungay, ¿no? En 1970 está relacionado directamente ¿con qué? Con el deslizamiento de hielo, ¿no? Que va a cubrir esa ciudad. ¿No es así? Entonces, cada fenómeno, cada fenómeno geográfico va a estar relacionado con otro fenómeno geográfico. ¿No es así? Entonces, esta, esta, este, este principio, ¿no? nos va a hacer entender, ¿no? que todo esto va a estar interrelacionado. O sea, que ningún hecho de la geografía va a ser aislado. ¿No? No es que es un caso si un género, es que se da solamente aquí y no está vinculado con otros aspectos. Por ejemplo, sobre la lluvia ácida, ¿ya? Sobre la lluvia ácida. Entonces, o sobre, digamos, la propagación de vientos contaminados con energía radioactiva. ¿Esto está vinculado con qué? Por ejemplo, con la propagación de, este, los desechos de las plantas nucleares. ¿Esto cuándo lo pudimos ver con mayor nitidez? Cuando se dio, este, el terremoto en el Japón, ¿no? Y la planta nuclear de Fukushima comenzó a, este, tener problemas para contener la energía nuclear. ¿No es así? Entonces, comenzaron a liberarse vapores nucleares, ¿no? Que se comenzaron a propagar por todo el planeta. Entonces, hubo en esa época, en el 2011, bastante temor con respecto a que iban a llegar a nuestro país, ¿no? Ese tipo de vientos. ¿Bien? Entonces, ya, para finalizar, para sintetizar, ¿no? Recordemos nuevamente, ¿no? Estudia la geografía, la interrelación entre las actividades humanas y la dinámica de la naturaleza. ¿No? Esa interrelación en donde se da en el espacio geográfico. ¿Bien? Espacio geográfico, ¿no? Donde va a interactuar la naturaleza y los seres humanos. ¿Bien? Desde puentes, de carreteras y los hechos geográficos de la naturaleza, ¿no? Las cordilleras, la aparición de las montañas, de las grandes llanuras, ¿no? Ahora, un fenómeno natural es ¿qué cosa? Es la modificación de la naturaleza de manera abrupta, ¿no? Una erupción vulcánica, un terremoto, etcétera. Siempre y cuando no afecte al hombre. Cuando afecta al hombre pasa a denominarse desastre natural. ¿Bien? El geosistema es la interrelación armónica que hay entre la naturaleza y los seres humanos, ¿no? Así, en el aspecto de los seres humanos vamos a tener el campo de la sociosfera, ¿no? Y está interrelacionado ¿con qué? Con la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. ¿Bien? Hemos visto acá el proceso histórico de la geografía, el padre de la geografía es Hecateo de Mileto, ¿bien? Y el padre de la geografía contemporánea de la geografía científica es Alexander von Humboldt. ¿Bien? Hemos visto los principios geográficos, el de localización, descripción, causalidad, comparación, evolución y relación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar nosotros? Tengo entendido que cada uno de ustedes tiene sus preguntas, ¿no es así? Tienen sus tienen su boletín, ¿no? O al menos se les ha hecho llegar las preguntas, ¿no? Para que puedan desarrollar. Sí, se les ha enviado mediante un enlace. Nos quedan unos cuantos minutos, vamos a ver qué tal lo pueden resolver. A ver, son 10 preguntas, 6 minutos, creo que lo pueden resolver. 5 minutos, es más, 5 minutos. ¿Bien? 5 minutos y de ahí vamos viendo las claves. Gracias. 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 Bien. A ver, nos quedan ocho minutos, así que... Cuando falten siete minutos y medio, empezamos, ¿ya? Sobrado lo acabamos. ¿Qué es el objeto de estudio de la geografía? ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál marcarían ustedes? La clave sería... La A dice, la interrelación dinámica socio-natural terrestre, ¿no? Nosotros dicen la A, y bien, es correcto, ¿no? La clave es la letra A, claro, pues es la relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿sí? Y de sin, ¿no? Expresada, claro, en otros términos. Dos dice. Principio geográfico que explica la ocurrencia de cambios en el espacio geográfico. ¿Cuál sería la clave? Muy bien. La B, ¿no? Causalidad. Principio geográfico que quiere decir... Si ustedes entrasen en la palabra cambios, podríamos decir actividad, ¿no? Se está modificando, se está cambiando el paisaje, pero no. No es la respuesta correcta. Sería ocurrencia, ¿no? La clave está en ocurrencia, ¿ven? Dice acá, ocurrencia. ¿Qué quiere decir ocurrencia? ¿Por qué ocurre tal o cual fenómeno? Bien. Entonces, ¿por qué ocurre este fenómeno? Estamos deduciendo que es por una determinada causa. Tres. El dominio o campo de acción de la geografía se desarrolla de forma principal, ¿en dónde? A ver. Muy bien, Henry, la C, el espacio geográfico. Las leyes o normas que rigen el estudio de la teoría y la práctica en la geografía son los... A ver. Lo acabamos de estudiar hace ratito. Los principios geográficos. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el objeto de estudio de la geografía? ¿Cuál sería el objeto de estudio de la geografía? La clave es la letra... A ver. Lean bien. Relacionar los fenómenos naturales con los humanos. Ampliar el campo de estudio de la geografía. Aprovechar los recursos, planificar el espacio geográfico, preparar al hombre para que pueda afrontar las aceras naturales. ¿Cuál sería? Pues su compañero dice la D, ¿no? Planificar, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Pues no. No es la D. Es la A. Relacionar los fenómenos naturales con los humanos. Relacionar los fenómenos naturales con los humanos. ¿Bien? Respecto a la geografía como ciencia, indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. El objeto de estudio es la interrelación verdadero, ¿no? El principio de causalidad le otorga el carácter de ciencia verdadero, ¿no? Eso también ya lo hemos explicado. Bueno, ¿el campo de estudio de la geografía es la superficie terrestre? Esta es una pregunta polémica, ¿ya? Esta es una pregunta polémica. En los manuales de geografía, en los manuales de geografía te van a decir que el campo de estudio es el espacio geográfico, ¿no? Pero el espacio geográfico no se encuentra en la superficie. Sin embargo, sin embargo, ¿qué tenemos que ver? Que la geografía no solamente va a ver la superficie, también va a ver la dinámica interna de la Tierra. Por ejemplo, vamos a estudiar temas como la geósfera, gemas como el moldamiento interno o las fuerzas internas que van a moldear el paisaje terrestre, ¿bien? Entonces, vamos a estudiar también la atmósfera, ¿no? Vamos a estudiar la hidrosfera. O sea, en concreto, vamos a estudiar diversas partes de nuestro planeta, tanto en la superficie como en las partes internas, para poder comprender el campo de la geografía. Así que la respuesta es falso. No solamente es el estudio de la superficie. Según sus fundamentos, el hombre es el principal agente modificador de la naturaleza. Si bien es cierto, en los últimos años ha tenido bastante importancia el hombre, sobre todo desde la Revolución Industrial, el principal agente modificador de la naturaleza sigue siendo la misma naturaleza. Sigue siendo la misma naturaleza. La naturaleza que con sus hechos geográficos naturales, con sus fenómenos naturales, va a ir modificando, va a ir cambiando los paisajes. Muy bien. La siete nos dice, la riqueza de especies que presenta el mar peruano se debe a la frialdad de las aguas, ¿no? Producto del afloramiento. Aquí, ¿qué principio estoy aplicando? Me dice, ¿ah? Riqueza de las especies. ¿Debido a qué? Al proceso de afloramiento. ¿Qué estoy explicando aquí? Una causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de la riqueza del mar peruano? El afloramiento, ¿no? Ocho dice, cuando se afirma que el territorio peruano se ubica en la parte central, ¿no? ¿A qué principio estoy refiriéndome aquí? Al de localización. Localización. Muy bien. Al de localización. Bien. Por último. La nueve, ¿no? La obra abría al parque Río Rima, ¿no? Sus obras se paralizaron debido a qué cosa? Al incremento del caudal, ¿no? El enunciado anterior, ¿qué principios geográficos podemos identificar? ¿Cuáles son esos principios? Primero, el de causalidad. Y segundo, el de conexión. Por último, la diez es la letra C, ¿no? Causalidad y actividad. Bien, chicos. Si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, hay que aprovechar estos minutitos para poder esclarecerlo. Si no, ya nos vemos la próxima semana para poder continuar con los temas. Bien. Entonces, si no habría algo que plantear, pasemos a culminar la clase, ¿no? Espero que tengan una buena tarde, chicos, y que se cuiden, ¿no? También saludos a la academia. Muchas gracias. 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 Gracias.